Hola mi gente, sé bienvenido a Gol México, todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal. Como ustedes ya saben, hace algunos días México se alzó con esta Copa de Oro 2023, donde como aficionado era realmente necesario para México. Y duela, ¿quién le duela? México es el grande de aquí, de CONCACAF. Bueno mi gente, el día de hoy te traemos como la prensa tica, menosprecia a México, ahora no solamente a México, también a Panamá. Hace algunas horas en Radio Monumental, todos los créditos a este canal. México queda campeón de buena forma, y felicidades mexicanos, sí, ganaron esta Copa Oro, que estas copas no sirven para nada, ni a nosotros. México se conforma con una Copa de Cartón, y además Panamá se sube al bus. Panamá como subcampeón, ser subcampeón no sirve, y ser campeón de esa Copa también, pero recordemos que hace algunos días, la prensa tica estaba dispuesto a cambiar un pase del mundial por esta Copa de Oro. Siempre México está en la boca de todo periodista tico, mientras que aquí en México ni siquiera los mencionamos. Bueno mi gente, escuchemos cómo les explica este triunfazo de México. el tema Cebollita subcampeón. Por Panamá. Sí, sí, es que ahí he visto que como que los panameños, se les ha ido un poquito, sí, se les ha ido un poquito los humos a la cabeza, ya se sienten los Reyes de Centroamérica, se les reconoce el papel que hicieron, pero como lo dijo Mamito Guardia ahora antes del programa, no ganaron nada. Pero no es digamos que yo diga que me coma la envidia o algo así, no, porque igual llegar tres veces a la final de la Copa de Oro, perderla, es lo mismo que llegar a una hace 20 años que lo hizo Costa Rica, o no llegar, y perdió o no llegar. Sí, también México no necesitó la CONCACAF, eso es una buena noticia para todos. México queda campeón de buena forma. Y felicidades mexicanos, sí, ganaron esta Copa Oro, que ustedes pueden ir a la Federación Mexicana y la tienen para agarrar puertas y todo eso, porque estas copas no sirven para nada, ni a nosotros. Es una copa chayote. Es una copa chayote, es una copa chayote, no sirve ni para arriba ni para abajo. Pero el tema que toca a don Carlos tiene mucha razón, muchos periodistas escuché, que ahora son panameños. Mi segunda selección es Panamá, hágame el favor. No, 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 mi selección es Costa Rica, bien o mal. Estoy muy de acuerdo. Hay que preocuparnos por limpiar la casa y arreglarla aquí y no estar ahí aplaudiéndola al vecino, por favor. Estoy muy de acuerdo, don Carlos. Bueno mis futboleros, como lo acabamos de escuchar, a la prensa tica le sigue picando que México sea el grande de CONCACAF. Gente, no olvides suscribirte. Recuerda que la Liga del Cubo está a punto de comenzar. Además de la Copa América, la vas a encontrar aquí en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro video. Recuerda que por eso nos apoyas mucho para seguirte informando. Muchas gracias.